Pues como ha publicado mi compañero Carlos Cuesta, la verdad es que Soraya Sáenz de Santa María sabe perfectamente que tiene todavía un poder latente en el Partido Popular y visto que Pablo Casado no está generando ese impacto que se esperaba que se generase. El efecto Casado que llamaban. El efecto Casado parece que no ha tenido tanta fuerza como iba a tener y por lo tanto Soraya se ha convertido otra vez en esa segunda fila que puede pasar a primer puesto y ella sabiendas de eso y por supuesto con un apoyo de ciertas figuras relevantes del pasado tan reciente del Partido Popular está intentando montar como contábamos en Exclusiva No Que Diario una posible salida del Partido Popular si Pablo Casado fracasase en las siguientes elecciones. Es decir, que están deseando que fracase en las elecciones. Bueno, entiendo que Soraya sí, el Partido Popular no creo que fracase, no creo que quiera gastar esa bala pero bueno, siempre está esa segunda oportunidad del Partido Popular y ese partido que parece que se está formando en la sombra.